Buenas noches amigos, aunque hace un sol radiante, buenas noches porque esto solía a las ocho de la noche como todos mis reportajes. Bien, yo ya anuncié que este año iba a ir cargadito de temática militar, no por nada, sino porque hay un montón de cosas nuevas que contar, de noticias nuevas. Y así se lo he comentado a varias personas que tienen pues acceso a mí y también pues quiero compartir con vosotros pues una noticia pues que somos 103 y sé la última persona que se ha suscrito quién es. Y para mí es todo un honor porque es Tom Patricio Lons, es argentino, es historiador, es una persona tremendamente prestigiosa y es periodista. Y os anuncio que pronto, si no pasa nada, pues vamos a hacer una, un reportaje los dos juntos. Posiblemente haya más, con más personas de Latinoamérica y de España, estamos hablando de élite, élite y más cosas, pero ya os iré informando pues tal como vaya avanzando el tema. Bueno, en la noche estuvimos hasta las 2 de la madrugada pues hablando y nada, pues claro, Don Patricio Lons pues ha sido tremendamente generoso conmigo. Porque, como vosotros sabéis, yo pues soy un humilde youtuber, tengo pues, contando un par de ficción que hace 113, pues tengo 113 personas que me seguís, y yo estoy tremendamente agradecido, os doy las gracias a todos, a los primeros que llegasteis, que hace ya un año que estáis aquí, y a los que vais llegando, pues estoy tremendamente agradecido, no os lo podáis imaginar, porque yo, vuelvo a repetir, nunca me imaginé que nadie me seguiré. Bien, muchísimas gracias, y vamos al tema, temática médica. Lo he titulado, el soldado del futuro 2022, porque no recuerdo, porque creo, no recuerdo si tengo un reportaje que se llama, los soldados del futuro, o el soldado del futuro, pero es que esto es futuro, puro y duro, o ciencia ficción, como queráis llamarlo, porque es muy parecido a la ciencia ficción. Bien, vamos a entrar en materia, pues ya, vamos allá. Mirad, nuestras fuerzas armadas no se están quietas. En nuestros ejércitos, el ejército de tierra, el ejército del aire, y la armada, pues no paran de hacer cosas. Por fin, nuestro queridísimo gobierno, pues se ha dado cuenta, y le está dando dinero. Y claro, con dinero, nuestros cerebros, nuestros ingenieros, pues hacen maravilla, pero maravilla. Y aquí vais a tener, vais a ver hoy, qué están haciendo en estos momentos. Y os va a sonar a una película, en defensa ficción, pero esto está sucediendo en la actualidad aquí, en España, en España. Pues vamos allá. El soldado español del futuro. Eso es esto. Ya empezamos bien. Exoesqueletos, ropa inteligente, y videojuegos para formarse. La industria de defensa presenta sus últimos avances que incluyen munición más precisa o vehículos terrestres autónomos. ¿Qué quiere decir? Pues lo que yo llamo leoparditos. Yo lo he comentado ya en anteriores reportajes de temática militar. Que, en la actualidad, cuando un leopardo, pues va a ir acompañado de varios leoparditos y de los, que son totalmente autómatas, que no van teledirigidos, no hay una persona que los dirija, que la inteligencia artificial, su misión es proteger a los blindados. Lo mismo sucede con los soldados. Los soldados, pues detrás de un soldado, y he buscado la imagen que voy a poner, pues nos van a ir, porque hubiera podido poner el, el, uno de los, uno de los trajes que están diseñando, y que están diseñando, diseñando no, que están probando. Pero he puesto uno, donde se ve un soldado, y detrás va un aparato de estos, un robot, un robot, donde, ahí va, todo cargado, con, con lo que lleva, con lo que tendría que llevar el soldado, pues, con lo que necesita el soldado. Pero, no lleva uno, lleva otro, que va armado, que lo va a proteger, lleva drones, y así van a ir todos nuestros soldados. Así van a ir todos nuestros soldados, todos. Y entonces, un soldado, pues si es un soldado español, ya se sabe que es tremendamente bueno, y está tremendamente bien formado, bien entrenado, y encima han entrado todos en combate, pues un soldado español, cuando esto esté en funcionamiento, pues, va a ir acompañado, por varios vehículos de este tipo, unos armados, que van a ser los encargados de proteger al soldado. Este soldado va a tener una capacidad de lucha tremenda, es decir, que este soldado, por sí solo, pues, valdrá como 10, por poner números redondos. Será prácticamente, va a ser muy difícil de abatir un soldado español. Podrá correr, podrá ir caminando a una velocidad normal de 10 kilómetros por hora, cargado con 80 kilos. Y ya cubierto, de pie a cabeza. Manteniendo la misma temperatura, no se va a cansar, porque va a llevar un exoesqueleto. Un exoesqueleto es una especie de esqueleto, pero metálico, mecánico. Hay varios tipos, eléctrico, que se acopla a tu cuerpo, tú te lo pones, y eso hace que tú puedas cargar un montón de kilos, que puedas correr, que puedas avanzar muchísimo más, por ejemplo, 60 kilómetros, pero si vas a llegar perfectísimamente, te va a mantener la temperatura del cuerpo, te va a estar midiéndote tus constantes vitales, y eso, van a saber cada soldado cómo está en ese momento, si está apto para entrar en combate, o está enfermo, o le pasa algo de salud. Por supuesto que eso no le va a producir ningún tipo de rozaduras, ni nada, ni nada, absolutamente nada. Se le va a acoplar como un guante, y a jugar. Se va a poner el casco, se va a poner todo, le protege la cara, le protege las manos, le protege los pies, las piernas, puede recibir una ráfaga, un posible asalto, no le va a hacer nada. Y para poder tumbar a un soldado de estos, te vas a tener que disparar con armas gruesas, de grueso calibre. Y a lo mejor así, solo lo tumbas, pero no lo matas. No lo matas. Inmediatamente, pues, el propio traje, pues, va a mandar información de cómo está ese soldado. Imaginaos, estamos hablando como si fuese, no sé, una película, pero no es una película, es de verdad. La industria de defensa presenta sus últimos avances, que incluyen munición más precisa o vehículos terrestres autónomos. Vamos a ir. Prueba del sistema del combatiente a pie. El mundo militar y el de la ciencia ficción siempre han estado muy ligados. Muchos de los grandes avances tecnológicos de la historia nacieron en, por o para el campo de batalla. Hoy, hay más opciones, pero el mundo militar sigue siendo un gran motor tecnológico. Y Toledo se convirtió los días 4, 5 y 6 de noviembre en la caja de ese motor. Como veis, el tema está apalazadísimo. Y aquí viene el primer comentario. Esto, que se está ingeniando para la ropa, en unos años llegará al mundo civil. Y habrá muchas personas que no pueden caminar, como yo, por ejemplo, que podremos caminar. Muchos terrestres aplégicos que no pueden, pues podrán. ¿A que parece un milagro? Pues bien, vamos a ir. Pues es ciencia. El ejército de tierra celebró esos días su encuentro con la industria sectorial en el denominado foro 2E más I. Fuerza, la famosa Fuerza 2035. Y allí, las empresas de defensa presentaron sus últimos avances. Avances que van más allá de las recurrentes en inteligencia artificial o Big Data. Avances que son proyectos concretos. Exoesqueletos. Exoesqueletos que aumentan la fuerza del soldado. Ropa inteligente que controla hasta el estrés del soldado. Nuevas energías como el hidrógeno o el metanol. Realidad virtual y aumentada para formar a los militares o vehículos terrestres sin conductor. Pero hay más. El escenario también cambia. Ya no hay grandes campos de batalla. Sino entornos de los que se denominan híbridos. Como las privades. Y allí también evolucionan herramientas como la munición. Haciéndola más precisa y de mayor alcance. Comentario. Os he comentado que España dispone de munición inteligente. Inteligente. De munición inteligente. Con inteligencia artificial. Imaginar una bala o un proyectil. Porque llevan armas especiales. Llevarán armas especiales. Porque esto va a cambiar todo. Llevan unas armas especiales. Que la munición que disparan. Pues va directamente. Es como una especie de insisto en miniatura. Va buscando de dónde ha salido la bala que le tiene que disparar. Y llevar y llevar a pegar. Te va a acertar. Te va a acertar. El futuro también pasa por mejorar la calidad de vida del combatiente. España siempre se preocupa de nuestros soldados. Siempre. Siempre. De protegerse. De tener el mínimo número de bajas posible. Es decir. Muertos. De no tener muertos. En todo caso tener heridos. Y que no sean de muchísima gravedad. Pieza principal del ejército del futuro. Desde la dieta al vestuario. Pasando por unas instalaciones adecuadas. Un soldado futurista que tiene fecha de lanzamiento. En 2035. Pero otro comentario. Se sabe con toda certeza. Que ya hay soldados dotados con este tipo. Sin ir más lejos. Hace unos días os hablé de estas brigadas que no sabemos que son súper secretas. Que no sabemos si realmente existen. Eso lo hacemos muy bien. No sabemos si existen. Pero en el caso que existan. Que son. Se llama presa 35. Que los propios militares. Las definen como tercios del siglo XXI. Pues. Que yo conté el otro día. Que ya están por ahí. Pero no se sabe. Es que no se sabe exactamente nada. Porque yo el otro día. Cuando estaba haciendo. El reportaje. Después. Se me quedaron muchas preguntas. Nosotros. A nosotros. Nos han dicho. Que tenemos. Un ejército. Formado. Unas fuerzas armadas. Formadas de tantas personas. Tantas en la armada. Tantas en el ejército del aire. Y tantas. En el ejército de tierra. Es una cuestión de fe. Nos lo creemos. Tenemos un más. O tenemos menos. Tenemos el triple. Tenemos el doble. ¿Por qué? Porque. Porque. Ni eso lo sabemos. No lo sabemos. Si. Si. Si nos ponemos a pensar. No lo sabemos. Por no saber. No sabemos exactamente. Nuestro ejército. Lo que tiene. ¿Cuántas personas. Componen nuestras fuerzas armadas. Nos han dicho. Que son. 150.000. O 180.000. No llegan a los 100.000. Pero. ¿Los hemos visto todos juntos? No. Y hay cosas que no cuadran. Porque España. Como sabéis es el país. El cuarto país. Contando Ucrania. El cuarto país más grande de Europa. Rusia. Ucrania. Francia. Y España. Por ese orden. Solo. 150.000. Por poner números redondos. De tropa. Algo no cuadra ahí. Claro. Y encima. Es difícil de saberlo. Porque nuestros soldados. Pues no van vestidos. Nuestros oficiales. Nuestros soldados. Nuestros suboficiales. Van vestidos por la calle. De militares. ¿Quién vive en los cuarteles? O en las bases. Pues eso sí que van vestidos de militares. Pero cuando están por la calle. Van vestidos de civiles. Y si vive. Pues fuera del cuartel. O fuera de la base. En una casa normal y corriente. Como un ciudadano normal y corriente. Igual no tienes ni idea. Tu vecino. ¿Qué es? Igual. Pues es un oficial. Un suboficial. O un soldado. Tiene su familia. Vive. Lleva una vida normal. Y se va a trabajar. Entra en el cuartel. Se quita el traje de civil. Y se pone el uniforme. O en la base. Pero realmente. ¿Sabemos el número de tropas que tenemos? No. No lo sabemos. Es que no sabemos ni eso. Y no es una crítica. Al contrario. Es una alabanza. Porque igual como me descoloca a mí. Que yo caí el otro día. Haciendo eso. Haciendo reportajes. Sobre estas brigadas misteriosas. Que según afirman. Están desplegadas en varios países. Están desplegadas en los Estados Unidos. En Estados Unidos principalmente. Y en Inglaterra principalmente. Y en Marruecos. Se me olvidó decir. Que posiblemente. También hay alguna. O algunas. En. En Brasil. Porque Brasil. No es enemigo nuestro. Pero Brasil. Se ha ganado. Pues que le pongamos la crucecita. Cuando participó. En las maniobras. Que se realizaron. En Marruecos. Que según informaron. A España. Pues de lo que se trataba. Era de la invasión. De Ceuta y Medellín. Y de las Islas Canarias. Y entonces. Pues. Bolsonaro. Lo que consiguió con eso. Fue. Que España. Pues pusiese. Un ojo. En Brasil. Yo lo siento mucho. Por los brasileiros. Los. Si nos caéis de maravilla. Los brasileiros. Nos caéis de maravilla. Es decir. Que nos caéis muy bien. Pero. Nuestro presidente. Os ha metido. Un olillo impresionante. Porque. Por mucha. Por muchos cuentos. Que os cuente. Este. Este nazi. Brasil. Si. Es una potencia. Una potencia. En el país. De los ciegos. Es decir. En Sudamérica. Pero en Europa no es nada. En Europa no es nada. España se merienda a Brasil. En menos. De un mes. Es que esa es la realidad. Esto no es fútbol. Esto no es fútbol. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tienes armas. Tienes muy buen armamento. Tienes un ejército. Tienes un nuevo de Grae. Pero nosotros tenemos mejores armas. Y tecnología. La que Grae. La tecnología que tiene España compite directamente con Estados Unidos, con China y con Rusia. ¿Dónde vais vosotros? Por Dios. Y las guerras hoy en día no se ganan con miles de cientos de soldados. Se ganan con tecnología. Mirad. Una fragata de la clase F-100. Esas existen. La F-110 va a salir este año. Una fragata de la clase F-100. A 300 kilómetros o a 200 kilómetros de Brasil. Te lanza la primera andanada. La primera andanada. Y la primera andanada cada misil va a ir a cada lado. Y un misil va a ir a por Bolsonaro. La segunda andanada va a terminar con todas las bases que hay. Con todos los puertos, aeropuertos y cosas de estas. La tercera andanada va a ir contra toda vuestra industria. Porque vuestro ejército ya estará aniquilado. Se habréis quedado sin puertos, sin aeropuertos, sin aviación, sin nada. No habréis visto ni la fragata. Ni la fragata. No la habréis visto. Porque dan un eco muy pequeñito al... Están diseñados para dar un eco muy pequeñito al radar. El radar, vuestros radares, vuestros sistemas de defensa, pues lo confundirán con un pesquero. Y la tecnología que lleva a esa fragata y el armamento que lleva a esa fragata, pues no es lo mismo que tenéis vosotros, ni parecido. Pues está 50, 60 veces más evolucionado que lo mejor que tenéis vosotros. No van a desembarcar tropas ni nada. Simplemente lo van a destruir, pues, el ejército. Lo van a destruir el ejército, los puertos, los aeropuertos, los astilleros. Van a intentar cargarse al gobierno, a Bolsonaro, se lo cargarán. Acordaos que nosotros tenemos la posibilidad de lanzar misiles satélites. Somos grandes constructores de misiles, de satélites. Os voy a poner un ejemplo. El único cachazo que lleva el rover que mandó a Estados Unidos a Marte, que no es de Estados Unidos, es de España. Imaginaos a qué nivel está la tecnología española. Bueno, pues solo una fragata os puede hacer eso. Todos los puertos, da igual que sean de uso civil que de uso militar, todas las bases, donde estén los aviones, donde esté la marina, donde esté el ejército de tierra, pues todo eso va a desaparecer. Sí, que se ha malado uno, obviamente, pero ya no va a ser la potencia de Sudamérica. ¿Será terminado el cuento? Pues eso lo consiguió Bolsonaro participando en esas historias. Se metió a jugar con los mayores. Y voy a utilizar terminología de fútbol. Yo no soy futbolero. Es como si Andorra, por poner un ejemplo, como si Andorra se quisiera enfrentar y creyera que va a ganarle a Brasil, al fútbol. ¿A qué os moriríais de risa? ¿Verdad que sí? Pues lo mismo. En este caso, lo mismo, pero al revés. Pero el problema es que esto no da risa. Esto es serio. Pues bien. Fin del comentario y sigo. Un soldado fotocrista que tiene ficha de lanzamiento el 2035. Esa es la ficha oficial. Estas tecnologías se pueden integrar como extras en el SICAP, Sistema Integrado de Combratiente a Pie, Soldados de Infantería. Desarrollado por el Alejandro de Guerra, pero sirve para todos los soldados. Desarrollado por INRA y GMV. El SICAP se centra en cuatro aspectos. Eficacia de fuego, información y comunicación, sostenimiento, supervivencia y fuente de alimentación y preparación. El SICAP ya incluye varios ordenadores para cada soldado, sistemas de energía portátiles, sensores de armas, unidades electrónicas y puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Es decir, pam, 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 y se quedan ahí. Llevan más cosas, pero no lo dicen. Porque podrían poner etcétera, pero no. El ligero matiz entre poner tres puntos suspensivos y un etcétera, es que los tres puntos suspensivos te da a pensar que llevan muchísimas más cosas. O hay más variaciones o lo que sea, pero los puntos suspensivos es el matiz, es que se están callando cosas. Fin del comentario y sigo. Y lo que presentó en Toledo viene a ser un lote de extras, algunos de los cuales podrían ser sin duda completar ese SICAP. Los gadgets del soldado del futuro. Es decir, las cosas que pueden hacer. Uno de los extras más elevativos por futurista es sin duda el exoesqueleto. Hay varios tipos de exoesqueletos mecánicos, muy simples, medio mecánicos, medio eléctricos. Unos que duran más, unos que duran menos, unos que resisten más, otros que resisten menos. Hay varios, varios, varios tipos de exoesqueletos. El exoesqueleto te permite eso. El llevar una carga, pues, el simple, pues una carga de 30 kilos. Es decir, que tú ni lo vas a notar, ni lo vas a notar, ni te vas a cansar, ni te va a dolar esto, ni te va a dolar lo otro. Esa es la más simple. Ese lo tenemos desde hace años. No lo tenemos desde hace 50 años, pero desde hace lo menos. Una década está. Después están los eléctricos y después están los más complejos. De los más complejos, apenas hay alguna referencia. Mirad, os pongo un ejemplo. En mis promociones sale un soldado, bueno, un soldado, una cosa que parece un robot. Eso es cómo van a ir vestidos. Así es cómo van a ir vestidos. Así es cómo van a ir protegidos los soldados. Con el exoesqueleto ya incluido ahí dentro. Así que cuando veáis una promoción, fijaos, en ese segundo que sale esa cosa que parece un robot. No, no, es un soldado. Por eso se sabe que existe. Y por más cosas que van a salir. Vamos allá. Seguimos. Los denominados pasivos, como el que presentó Gogoa en Toledo, son armaduras que almacenan la energía de aquellos movimientos que se actúan a favor de la gravedad para devolverla a los que se realizan en contra. Simples, buenos, baratitos y que funcionan muy bien. De esos ya hay. Y los fabrica Gogoa. De esta manera, el soldado no sufre tanto de sus trabajos muy físicos como por ejemplo la acumulación de sacos terreros. Llevar sacos terreros todo el mundo ha visto en películas o en documentales de las diferentes guerras que lo primero que haces es poner sacos terreros porque una bala, si no es de un calibre muy grueso, una metrallera de calibre pues tremendamente grueso, pues no atraerías a un saco terrero. Terrero quiere decir lleno de tierra. Ni las flechas tampoco. El regimiento de ingenieros número 11 con ser en Salamanca ha probado la versión pasiva de Gogoa y parece que funciona bien. Ahora quedan por ver las versiones activas que son accionadas mecánicamente y cuyo potencial es mucho mayor. Como veis, nuestras fuerzas armadas no están quietas. Nuestros ingenieros tampoco. En estos tejidos cerebros de hierro, ¿no? En estos cerebros tampoco. Porque ellos no paran. Exoesqueleto probado por el casero. La ropa inteligente es otro de sobrantes. La idea es introducir sensores en los tejidos para monitorizar en tiempo real al soldado. Desde midadores fisiológicos a detectores de riesgo de NBQ, nuclear, bacteriológico y químico. Casi nada. Pero aparte, salen tus pulsaciones, tu ritmo cardíaco, salen tu temperatura, lo salen todas tus constantes vitales. Y lo van retransmitiendo al centro de mando. Y tú puedes recibir la orden, oye, retírate que tú no estás aquí. O tiene fiebre o lo que sea, o está a punto de tener un infarto o lo que sea. Y te mandan quieto parado y retírate que van a ir a por ti. O quítate el peso y dale a correr, a modo de correr y a correr hacia atrás. Hasta llegar al punto donde te van a asistir. Está muy enfocado a operaciones especiales. La encargada de presentarlo al ejército en Toledo fue la asociación Aitex. Como veis, hay una multitud de empresas tecnológicas que están ahí en aquí. Por lo tanto, todos los ingenieros, todas las mentes de esas empresas, que son de lo mejorcito que hay en España, pues todas están, algunas de esas mentes, pues están en este proyecto. El vestuario de los soldados del futuro es también uno de los tres puntos que marcan la calidad de vida del combatiente, junto a la dieta y las instalaciones. Si os fijáis, soldados gordos ya no hay. Comentario. El otro día estaba viendo yo la Pascua Militar. Y vi, de todos los altos oficiales y cosas de estas, solo vi a tres o cuatro con sobrepeso. A mí particularmente me molestó, porque si tú exiges a los soldados, a tus tropas, a tus hombres, que mantengan una dieta, que mantengan un aspecto, yo estoy gordo, pero yo estoy enfermo, yo no soy militar, que mantengan una dieta para mantener un peso, porque para poder llevar este equipo tienes que tener un peso, no te puedes salir de ese peso. Y tú, estás gordo, como yo, pues das muy mal ejemplo, tienes que predicar con el ejemplo. Yo a estos generales, o almirantes o lo que sean, o coroneles o lo que sean, pues yo, si fuese del GEMAT, ya les hubiera llamado por teléfono y ya hubiera recibido una carta, en un plazo de seis meses tienen que pesar tanto. Y al médico de ese acuartelamiento, que vaya, yo como a mí me hicieron una reducción de estómago, que no fue un éxito, como se puede apreciar, pues te miden la altura, cuánto mides, la corpulencia, y saben lo que te son, que van a hacer una dieta espectacular. Y aparte vas a hacer ejercicio, vas a ver a general todos los días corriendo, primero paseando y después corriendo. Y en medio año, un año, ese general se va a quedar pero perfiladito. Al año que viene, no lo vamos a reconocer. Pues bien, es un comentario muy personal, pero hay que predicar con el ejemplo. Tú no puedes expirle siendo un gordo, un obeso, que le gusta mucho comer y tragar, y no mantener aspecto físico. Y exigir a tus soldados, a tus hombres, que se maten. No, no. Tú también. Tú también, por muchos razones que tengas. Fin del comentario. Estos tres aspectos también se mejorarán. Si bien aquí la tecnología dejará paso a la tradición de la dieta mediterránea como eje conductor de unas reacciones... Bueno, en esto yo no estoy de acuerdo. Mirad, yo no voy a decir nombres porque no quieren... Son personas que yo conozco y me quieren que los mongen. Pero yo conozco personas que hacen una dieta mediterránea, pero que hacen mucho ejercicio, comen, y han perdido 70 kilos. Otros 50. Todos se tiran por lo menos 5 horitas en el gimnasio. Y en vez de estar tomándote una Coca-Cola, o tomándote una cosa de estas que engordan en el bar, pues ellos no toman eso. Ellos se reprimen. Y son muy conscientes que en estas navidades, pues cuando han brindado con champán, o perdón, con cava, o con... o se han comido un poco de torrúmen, cosas de esas, saben y son muy conscientes porque a mí me pasó, lo escuché, que decía, esto me va a costar a mí un mes. Un mes o dos. He reducido. Eso lo oía yo. Lo escuchaba yo como lo estaban comentando. Así que muy lejos de mí no estaba. Pues dieta mediterránea se puede hacer. Eso de que la dieta mediterránea engorda, no, lo que engorda es que tú comas una burrada como un cerdo. Eso es lo que engorda. Y que no hagas ejercicio. Pues tener un cambio de metabolismo, lo que sea, una enfermedad, lo que sé, cualquier historia, se te puede juntar todo. ¿Qué es lo que le pasó a mí? Que te se junta todo. Que bebes, que... que no te cuidas, que llevas una vida sedentaria y encima te cambias el metabolismo. Y entonces ya la has jodido. Y empiezas a aumentar, aumentar, aumentar y no hay manera de bajar. Bien. Hay manera de cerrar la boca y matarte a hacer ejercicio. Bien. Todo esto... Perdón, no antes de terminar el documentario. Todo esto es controlado por dietistas y por médicos. No lo voy a decirlo. Bien. Pero esto, el ejercito, tiene medios. Nuestros procesos armados tienen medios para estas cosas. Estos tres aspectos también se mejorarían si bien aquí la tecnología de dejar a paso la televisión con la dieta mediterránea como es que cuando operan unas reacciones que a día de hoy son tan apreciadas en las maniobras internacionales que, por ejemplo, los soldados estadounidenses ofrecen tres de las suyas a combi de una española. Como se puso como ejemplo en el foro de Toledo. Perdón. Comentario otra vez. Lo he interpretado mal. Lo que están diciendo es que lo mejor es la dieta mediterránea. Y a mí... Ya me extrañaba a mí. Bueno, y esto de los soldados de otros países que cambian sus raciones de comida. Ahí hay un montón de vídeos con los soldados españoles. Porque la comida de los soldados españoles es muchísimo mejor, muchísimo mejor que la de un marino norteamericano. Ojo, lo estoy comparando con un marino norteamericano que son los que más dinero tienen. Por lo tanto, deberían de tener una comida maravillosa. Pues la comida, el set de combate, de comida, que lleva un soldado en español, pues está compuesto de tres platos, sobre, digo, postre, café, y no sé qué más tiene. Ah, dulces, galletas, y algo para meterse en un bolsillo, chocolatinas, y creo que también llevan algún caramel y cosas. protestas. Bien, eso en cada paquetito cuando se paran a comer. Y entonces, claro, pues los marines cuando vieron lo que comían los españoles les tripían la niña de la que comían ellos. Porque los protestantes comen sus hijos, me entusiasmo. bien, estos extras no son posibles sin unas fuentes de energía acuerdos tecnológicamente. Y para eso empresas como otra no, otra empresa, ¿eh? TecnoB ha hablado de combinaciones de energías renovables como la fotovoltaica y la heloica para sistemas sencillos como las duchas emisiones. ¿cómo veis? Y lo tienen absolutamente todo previsto. Porque los soldados tienen que estar limpios. Tienen que tener sitios donde duchar y donde lavarse y donde mantener limpias o roja. Porque lo que vosotros, la mayoría de vosotros que no sois militares o como ellos no sabéis es que los militares pues llevan dos uniformes y una muda de ropa interior. Así que la otra pues nada más tengan ocasión la van a lavar cuando están combatiendo. Cuando tengan un momento pues se encuentren agua ya han previsto donde van a ir. Pues me imagino que en cada ventilador y en cada estereo de cestas del mundo pues sabrán que ahí se pueden duchar. No lo sé. No lo sé. Pero por lo que dicen ahí fotovoltaica y heroica. Fotovoltaica pues donde haya placas solares también te podrán duchar. ¿Por qué hay? Porque el agua te puede salir calentita. Y eso tanto las placas solares como los famosos molinos de viento que producen energía eso pueden estar igual en países con poco sol que los molinos pues en cualquier país. Da igual que haga sol que no. En cada aire sobra. pero vas a tener agua caliente ya. Pero las necesidades energéticas del ejército van más allá del agua caliente sanitaria y para eso se están estudiando fuentes de energía como el hidrógeno o el metanol ya en el mercado para reducir la dependencia de los grandes generadores y estéril. aquí me hago yo una pregunta esto quiere decir que los propios soldados van a tener la capacidad de poderse proveer de llevar encima algo algún artefacto o dispositivo que tiene que ser minúsculo que puedan ducharse y puedan lavar su ropa dos veces o tres como veis esto es esto es esto es como una película de ciencia ficción vehículo de terrestre autónomo vehículo sin conductor y videojuegos el soldado del futuro llevará un montón de artilugios encima pero también a distancia más allá de los drones que dependerán del soldado y se desplegarán con él habrá vehículos no tripulados como el presentado por Navancia el I más D U G y V vehículo de inteligencia autónomo lo he dicho hace mucho tiempo que yo estoy hablando de esos juguetes a los que yo llamo leoparditos y el encañón o no pero el tema de los drones van a llevar más allá de los drones que dependerán de los soldados los soldados pues llevarán los otros tipos de drones y cuando quieran pues echarán un drone que ese drone pues va a ver todo lo que hay alrededor del soldado y cuando llegue el drone pues lanzarán otro drone que ese pues lo va a defender y se va a sacrificar todo todo lo que va alrededor de los soldados se va a sacrificar por los soldados incluso hasta el siguiente vehículo de inteligencia autónomo que hay de varias clases hay que sí que van armados y hay los que vais a ver en la foto que voy a colgar pues que llevan pues todo el equipaje del soldado todo lo que necesita el soldado la munición el lanzamisiles la mochila el petate lo lleva todo la comida lo lleva todo él lleva lo justo lo lleva él lleva lo que necesita para luchar pero detrás le sigo con un perrito eso pero se sabe con toda certeza pero no esto nos lo enseñan de que también lo acompañan pues leoparditos es decir vehículos de inteligencia autónoma que van a proteger al soldado que tienen la capacidad de mantener a un carro de combate a distancia y de eliminar pues a todo lo que hay alrededor y se van a sacrificar y aparte se van a proteger al soldado pues una protección porque el soldado si se ve muy agobiado simplemente lo que tiene que hacer es colocarse detrás de los cacharros estos y siguen luchando fin del comentario desde Navancia explican durante el foro que los UGV se abren comillas pueden darnos las capacidades necesarias para acometer todo tipo de misiones que la fuerza de mando operativa considere que son necesarias en cada momento se cierran conmigo yo entiendo que Navancia lo que estoy diciendo es que un soldado de estos pues puede llevar pues a lo mejor 10 vehículos de todo tipo la base más o menos es la misma o es la misma pero lo que va encima no hay uno de transporte o los de transporte hay otro que pueden hacer otras cosas puede haber uno que aparte de llevar una metralleta de calibre grueso o otros que lleven un cañón de una metralleta pues uno que lleva una metralleta de grueso calibre un par de misiles o cuatro misiles o seis misiles tierra, aire tierra, tierra que no lo sabemos si nos damos cuenta nos están contando muchas cosas pero no entrar en detalle cosa que a mi me parece muy bien la idea es trabajar se abren comillas en esa área confusa que no es para paz ni guerra llamada zona gris se cierran comillas con la flexibilidad que da el poder se abren otra vez comillas combinar diferentes sistemas con diferentes plataformas para adaptarnos a cualquier misión que necesiten que necesitemos en los conflictos que surjan en esta área se cierran comillas pues ala cada uno que lo medite y que saque sus propias conclusiones yo tengo la mía pero yo os voy a decir solo una no solo tienen eso es que están diseñados para poder actuar en cualquier sitio y en cualquier condición meteorológica me imagino que irán de menos 50 grados a más de 50 grados de temperatura vamos a hablar de otra manera conociendo los españoles a menos 70 y a más 70 grados así seguro que no se apunta y hablan de luchar en la ciudad porque se sabe que en la ciudades hay muchas personas y es muy fácil esconderse y esconder todo tipo de armamento y ahí pues un blindado un leopardo pues sí leopardo se pone en mitad de una plaza y puede volarte pues un edificio y cosas de estas pero lo mejor es la infantería pero la infantería tiene que ir muy bien protegida y muy bien asistida pues aquí lo tenemos y ahí es donde parece ser que todos los expertos del mundo hayan coincidido que en las guerras asimétricas ya muchas batallas se van a producir en la ciudad os imagináis que se infiltre por ejemplo esto que yo conté que de esta brigada de los nuevos tercios que están infiltrados en Estados Unidos os imagináis y casa tienes dos opciones o echar un explosivo y eliminar toda la manzana toda la manzana o todos los barrios muertos perros se acabó la rabia con la multitud de muertos civiles que vas a hacer tú y yo o casa por casa habitación por habitación con el estrés que eso crea pues bien mi opinión mi opinión personal es que aparte de esto a mí no me estrenaría que hubiera ya soldados totalmente robotizados que se encargaran de hacer ese tipo de trabajo pero eso en el caso de que lo saquen pues como eso estará diseñado para matar a lo primero que se mueva pues que me imagino yo esto es una hipótesis mía pues imaginamos un robot lo más simple que os podéis imaginar con una metralladora no hace falta más con un fusil de asalto no hace falta más con que tenga la inteligencia suficiente para poder subir a escalón para abrir una puerta o para tumbar una puerta y para abrir esto y aquello y lo otro y ver lo que hay y pasar la información que las otras personas lo estén viendo que no lo estén manejando que lo estén viendo y pasar información y eso lo único que va a hacer es todo lo que respire todo lo que se mueva a matarlo pues en un caso de que haya una ciudad donde haya una zona donde esté lleno de cinto columnista pues que te surgen eso ahí no va a caer ningún soldado ahí lo único que vas a perder va a ser un ordenador blindado que le va a dar la inteligencia y y la potencia eléctrica ya hay ya lo hemos visto en documentales aquí lo podéis ver que suben a cuatro patas que se pueden poner de pie pues eso para qué se ha diseñado para eso entre otras cosas pues ahora vamos a ver esos son más los que hemos visto aquí que lo han mostrado los norteamericanos pues esos son los más complejos pero hay tremendamente simples y tremendamente baratos y efectivos pues eso es lo que te pueden soltar también a lo mejor esos son los puntos suspensivos porque más vale la vida de una persona que nunca se ha gore estos para este tipo de áreas confusas o zonas dulces es entre el blanco de la paz y el negro de la guerra también es necesaria una munición central las zonas urbanas principalmente campo de batalla en la denominada guerra híbrida zona gris requiere de un armamento con una precisión mayor no se trata de realizar grandes destrozos que afecten a la población civil o incluso se conviertan en un fuego amigo sino operaciones milimétricas cirujanas precisas más claro no te lo pueden estar diciendo las armas que van a llevar estos soldados van a ser diferentes y la munición va a ser totalmente diferente van a reconocer entre amigo y amigo porque con la tecnología que hoy en día existe la bala puede llevar perfectísimamente un chip que te guíe y que reconozca si eres amigo o enemigo y puede detectar si estás armado o no si estás armado y tú estás aquí y los míos le van allá pues la bala te va a pegar porque te va a detectar como enemigo es que impresiona de verdad con este fin el futuro pasa por un mayor uso por ejemplo de la munición guiada lanzada y desde las plataformas autónomas y automatizadas que no expongan a un soldado pues mirad pues si hubiera leído esto no lo hubiera tenido que explicar porque aquí lo dicen totalmente claro porque por plataforma autónoma se puede entender también lo que yo he definido como un robot empresas como XPAL trabajan en nuevos lanzacuetes que mejoran precisamente la distancia y la precisión y así los pusieron en Toledo como todos sabéis yo me callo más de lo que hablo y mirad que hablo y me río porque eso es fuerte fuerte en el sentido de la expresión de que ojo ojo a hablar con el armamento que tiene España pero para todo esto hace falta formación uno de los grandes pilares del soldado del futuro y esa formación pasa por el uso de la realidad virtual y aumentada no se entrenan en campos de batalla ¿para qué? si van a llevar exoesqueletos no se van a cansar y hacen sus ejercicios y sus cuarteles y sus bases y su historia ellos necesitan manejar a la perfección todas esas armas y eso se puede hacer virtualmente en tres dimensiones así que no hace falta pues hacer unos ejercicios tremendos en construir ciudades o lo que sea decorados o lo que sea para entrenarse que hacen falta también pero no vas a construir tú pues yo que sé una ciudad de 50.000 habitantes o de 100.000 habitantes llena de maniquíes que se muevan cosas de estas para realizar prácticas es muchísimo más fácil la realidad virtual vamos a ver van a jugar a la videoconsola pero no se van a poner en medio de un espacio y ahí pues ellos vestidos con sus trajes estos especiales y su armamento especial que no van a disparar obviamente pues a entrenar Dios mío como está avanzado este tema de la guerra aquí Ingra tiene dos claves y las presento en torero lo más llamativo de estos nuevos sistemas es que muchos de ellos se basan en videojuegos pues yo he visto videojuegos yo no soy aficionado pero he visto videojuegos videojuegos con mandos reales en vehículos reales y campos de batalla reales interactuando con otros vehículos a 200 kilómetros o con una sala donde otro equipo trabaja ya no con mandos sino reales sino con simulados es una película es una película de ciencia ficción pero esto es real ríete ahora tú de robocop el real robocop que es mi no la cabeza al lado de estos no duraría un segundo pues en eso está España en este mundo virtual ya todo es posible campus internacional para la seguridad de defensa 7 de enero de 2021 como veis reciente más reciente no puede ser el ejército de tierra en el marco del programa fuerza 2035 estudia la posibilidad de equipar con exoesqueletos a sus combatientes del futuro la compañía española OGOA ha presentado una propuesta de exoesqueletos semiactivo modular y ligero que cubrirá alguna de las necesidades requeridas entre sus utilidades encontramos levantamiento y sustituimiento de cargas pesadas en tareas logísticas o portando sistemas de armas la reducción de la fatiga física y de la posibilidad de que se produzcan lesiones muy importante el aumento de la precisión de tiro al incrementar la estabilidad también muy importante el incremento de la resistencia durante la marcha portando equipos pesados también muy importante o soportar el peso de protecciones personales y otros equipos auxiliares pues todo importantísimo además cada soldado irá acompañado con uno o más vehículos robotizados dotado de inteligencia artificial y dispondrá de varios tipos de drones toma paloma lo que he dicho yo antes actualmente existen diferentes modelos pasivos sin una fuente de energía externa y de regulación manual precisan de una fuente de energía externa normalmente una batería externa y la regulación se realiza mediante comando lo sabría solamente para una parte específica del cuerpo o modulares tren inferior es decir cintura para abajo superior cintura para arriba cuerpo completo soporte lumbar soporte lumbar o riñón etcétera aquí no ponen puntos intensivos etcétera y más cosas más aplicaciones etcétera no te lo voy a detallar todo pero no te lo voy a detallar dentro porque voy a hacer muchísimas cosas la diferencia entre los tres puntos es que te las es que te las están ocultando la propuesta de Govoa presentada al ministro presentada al ministerio de defensa se domina GUDEX y ha sido diseñado para soportar el peso del equipamiento completo 40 kilos durante las marchas que permite asistir el levantamiento y transporte de carga hasta 35 kilos y la reducción de fatiga disminuyendo lesiones musculo es que no está nada mal no está nada mal no está nada mal porque esto es lo que van a llevar todos los soldados españoles además monotilizará el estado físico de los soldados y su nivel de patria los primeros modelos han sido evaluados por el regimiento de especialidad de especialidades de ingenieros decimoprimero REI 11 REI 11 de Salamanca por el fin de redactar y detectar y seguir mejoras en el diseño de los futuros exoesqueletos militares toma lo mismo que hace la tirada de la aleación que prueba los vehículos pues estos están probando los exoesqueletos y estas cosas y termino en pocos años pocos años pero en menos de los que os imagináis veremos soldados con exoesqueletos y totalmente protegidos de pies a cabeza su uniforme será inteligente y podrán cambiar de color ¿os acordáis de la película de Predator o Depredador? pues una cosa parecida que el traje del depredador que llevaba pues si estaba encima de un pino se confundía con el pino pues lo mismo que estaba en una calle y se confundía con la calle pues lo mismo es mucha ficción pero esto es realidad su uniforme será inteligente y podrán cambiar de color mantendrán la temperatura del soldado y estarán protegidos contra los disparos de detenidos esto quiere decir que ya puede hacer calor que el soldado dentro de ese uniforme va a mantener la temperatura que él quiera mantener el que le establecemos como decimos 24 grados o 22 grados la temperatura que ha dicho el soldado se la va a regular y encima le va a pegar un tiro con una metralladora normal con un posible asalto normal y si le va es que tampoco porque lleva el exoesqueleto la bala le va a rebotar y él inmediatamente simplemente tiene que apuntar hacia donde ha venido la bala y la bala inteligente ya se encargará de encontrar al que ha disparado que se esconda un escondidito porque a la bala le va a pegar pero en toda la cabeza pero nuestros fuerzas armadas no se quedan ahí quieren la protección total de nuestros soldados somos exigentes eso es verdad somos exigentes que puedan cargar con un equipo de entre 80 y 100 kilos sin cansarse habéis oído bien entre 80 y 100 kilos sin cansarse y puedan hacer grandes marchas cargados con 80 entre 80 y 100 kilos pues se dicen entre 100 y 100 kilos y yo digo qué tiempo dice yo pues conociéndolos conociéndolos españoles pues ya que nos ponemos pues vamos a verlo de material y encima que puedan avanzar corriendo y sin cansarse a la fe a ver cómo se comen ¿os imagináis? ver a un tío cargado con 100 kilos a la espalda corriendo y que pueda correr 60 o 100 kilómetros eso lo convierte en un arma pero muy peligrosa muy peligrosa muy peligrosa muy peligrosa porque si ese tío es capaz de correr una persona normal y corriente camina pues creo que es a 6 kilómetros la hora entre 6 y 7 kilómetros la hora caminando y corriendo pues no lo sé no me acuerdo ahora pero imaginais una persona que vaya corriendo 20 kilómetros por hora cargados con 100 kilos a la espalda y tremendamente armados y detrás de un plosario de robots cargados con material cargados con armas cargados con comida cargados con todo con drones con esto con aquello es algo más peligrosa más peligrosa que un leopardo más peligrosa que un tigre más peligrosa que un misil os imagináis por ejemplo un regimiento que os vayan así disparados es que van a cruzar las líneas enemigas sin darte cuenta pero van a cruzar las líneas enemigas pero cuando ocurren las líneas enemigas de esas no van a quedar mal que bien que sala además llevarán armas de fuego del futuro inmediato y todo tipo de armamento este armamento este armamento que digo yo que yo no lo he visto sé que existe pero no lo he visto he visto armas muy curiosas muy curiosas pero es que parecen que sean de juguetes entonces serán esas armas serán esas armas porque es que el tío parece que sea de alguna película de ciencias de ficio si son esas armas porque de verdad no se parecen en nada a las armas que somos acostumbrados a ver estoy hablando de armas y las pistolas igual no se parecen en nada parecen sacadas una película de ciencia ficción son esas armas porque entonces ya os digo yo que hemos entrado directamente en el futuro parece ciencia ficción pero no la es China ya está dotando a divisiones enteras con esta armadura compuesta por un traje que se camufla y que no lo puede detectar los infrarrojos y que sus soldados pueden avanzar corriendo cargados con 80 kilos sin cansarse eso lo hacen los esqueletos más avanzados se sabe con certeza que China tiene los más avanzados pero que Rusia y Estados Unidos también disponen de equipos como estos pero no tan avanzados en la actualidad todas las potencias del mundo están trabajando y diseñando estos equipos que van a ser imprescindibles para el futuro inmediato digo todas las potencias todas las potencias todas las que tienen tecnología la diferencia entre España y Brasil pero además ya sabemos que me meto hoy con vosotros que nosotros tenemos la capacidad tecnológica vosotros no vosotros no vosotros no ni nos vais a alcanzar tampoco porque igual como vosotros vais avanzando nosotros vamos a avanzar España en la actualidad dispone de varios con otros tipos comentarios sobre los brasileños no tengo nada contra Brasil pero contra vuestro bolsonarito sí porque os ha llevado a un guión innecesario y a mí me duele en el alma en el corazón que le compre una mentira a Estados Unidos que Estados Unidos lo arrastre o como sonar o por su cuenta se meta más y menos en Europa Europa funciona de otra manera y no ha sentado mal solo a España y a los españoles ha sentado mal a muchos países de Europa teniendo en cuenta que cualquier potencia de Europa arrasa a Brasil cualquiera pues España es la tercera realmente la tercera potencia de Europa y encima en este momento se está rearmando Bolsonaro se está llevando a la luna de verdad quítalo 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 porque si aquí hay una guerra con Marleford donde Bolsonaro fue compadre del ejército de Brasil sin saberlo vosotros la mayoría de vosotros os enterasteis después algunos no todos pues España actuará contra Brasil porque lo considerará unido que nos quepa la menor duda que esa guerra Dios no lo quiera que se produzca las apuestas están mil a uno a favor de España mil a uno a favor de España y así y lo que queremos los españoles lo que queremos todos los españoles todos los que nos dedicamos a la temática que hablamos de temática militar es estamos pidiendo a gritos a esta mierda de gobierno que tenemos en España que dé permiso a nuestras Farsas Armadas a que hagan operaciones de castigo que destruyan todo lo que ha hecho el sultán de Marruecos que se carguen al sultán y a la madre que lo parió y eso lo que harían todo porque ahora posiblemente no tendríamos ni una baja posiblemente hay unas altas probabilidades de que España no sufriera ni una baja pero cuando Marruecos esté preparado pues entonces España va a sufrir pues baja y la culpa responsable va a ser esta mierda de gobierno que tenemos esperemos que se expulgan que se produce eso Dios no lo quiera que se expulgan en la cara bien España en la actualidad dispone de varios prototipos pero como ya nos tiene acostumbrados nuestras queridísimas fuerzas armadas y admiradísimas cuando este esté desarrollado el que ya han decidido nuestras fuerzas armadas volveremos a sorprender al mundo según afirman fuentes bien informadas y hasta aquí de hecho la fuerza la fuerza 35 la fuerza 35 los nuevos tercios esas brigadas de las que se habla que existen no sabemos si realmente existen ni sabemos el número pero que cuentan que están ya que hace años que ya están desplegadas en varios países el otro día lo expliqué que parece que estén en Estados Unidos y digo parece porque realmente si no conocemos ni el número de nuestros dados que tenemos nos han dicho que tenemos tantos y nosotros no lo creemos probablemente se me olvidó decir que Brasil también tiene de hecho la fuerza 35 ya dispone de estos productos pero afirman que aún no hemos conseguido lo que queremos pero estamos cerca ¿cuándo estaría disponible esta tecnología? la respuesta es sorprendente dos o tres años como máximo está todo ya muy avanzado de hecho se están probando varios otros tipos pues bien me imagino que estos soldados estos especialistas que están probando este tipo de de nuevos uniformes de nuevas tecnologías de nuevas armas de los exigentes todo lo que he explicado pues harán exactamente lo mismo que las damas y los caballeros legionarios de esta famosa brigada que prueban todos los vehículos que tienen las fuerzas armadas españolas y serán tremendamente exigentes le van a encontrar todos los fallos le van a a ver todas las mejoras va a regresar eso van a probarlo para recibir al máximo van a leer y así hasta que lo saque y va a ser totalmente integral te va a cubrir totalmente desde la cabeza a los pies manos dedos todo incluido va a ser protegido por varios vehículos no tripulados por drones que tu puedes activar en el momento que te de la gana por voz por voz drone número 1 sal drone número 2 sal drone número 3 y 4 y 5 y 6 atacar a todo esto corriendo a 30 o 40 kilómetros por hora que eso es una barbaridad cargados con cinturos a la fauna y seguidos por lo menos entre 5 y 10 vehículos de diferentes cada uno que hace su función hasta donde yo sé cuando pregunté me dijeron que todos estos vehículos no los van a poder capturar porque cuando se queden parados pues los van a recuperar o ellos van a regresar ellos van a mandar se comunican entre ellos entonces por ejemplo el que lleva pues munición le termina la munición pues cuando el vehículo ya calcula que queda poca munición pues va a pedir que vaya a tal punto a tales coordenadas que ha curado otro vehículo cuando se estén quedando sin energía pues van a dar media vuelta se van a quedar proteciendo pero no se van a mover y hasta que llegue el otro y entonces este va a salir disparado para recargar en el caso de que le des y que le des un pepinazo y se quede ese cacharrito ahí pues lo vais a ver en la imagen son pequeñitos pero no dejan de ser como le llamo yo leopardito pues llevan un rosario llevan pues yo no se a lo mejor llevan hierro no lo se cada uno especializado en una cosa pueden llevar yo me imagino que llevarán más defensivo pero llevan de todo tipo y toda la función de todos la función máxima que tienen es sacrificarse para salvar al soldado pues bien en el caso de que tú le des a uno ese vehículo se va a quedar ahí acercé bueno acércate si eres enemigo acércate 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 porque os va a hacer mi castigo de juegos artificiales impresionante porque tienen inteligencia artificial porque ellos van a saber si eres amigo o enemigo va a esperar todos los ratos que sea necesario y entonces va a explotar que lo dispara toda la mitrarea que haga falta y más la prosión va a ser tremenda y esas cosas eso son partes de los tres puntos suspensivos que no realizaron yo esas cosas habitualmente no las cuento pero me hay que alguna vez que me hay que contar algunas cosas bien decir que en esto están la mayoría de la gente que se dedica en temáticas militares por eso yo estoy sacando tantas cosas de temáticas militares porque se ha acumulado un montón un montón de cosas que están pasando en España porque desde el mes de diciembre del mes del año pasado del mes pasado también del 21 pues en España parece que han cambiado muchísimo que ha pasado yo exactamente no lo sé te diré hay dinero para todo para todo lo que está pidiendo las fuerzas del mar yo estuve escuchando atentamente el discurso de la ministra de defensa la ministra de defensa lo que dice es lo que le manda el gobierno en especial el presidente del gobierno y más claro la mujer no lo pudo decir que es lo que necesita que lo necesita porque en España vuelvo a repetir en España hay dinero de sobre el problema está en los políticos que roban y en la cantidad de gente que hay colocada vosotros sabéis la burrada del dinero mirad la empresa más grande que hay en España es el enclamado político que hay en España si eso desapareciese autonomía y todos los chiringuitos y hubiera lo que hay en un país normal España puntenería muchísimo mejor ahora vamos a ver yo no estoy en contra de las autonomías bueno de las autonomías sí yo lo que estoy en contra es de los entregados tan impresionantes que se han montado en las autonomías que deberían de existir las históricas Valencia Cataluña Aragón no es que estoy pensando porque los vascos lo que tienen es lengua propia y sí tienen cultura propia y los pero y los ahí me había confundido yo estaba he tenido un cuarto circuito en mi cerebro porque estaba pensando en salir a la y en Galicia bueno pues con muy poquitas personas y sin televisión y sin ejércitos privados eso lo puede hacer lo debe hacer la Guardia Civil y la Policía la gente desarmada todos desarmados y todos a a que se busquen la vida que hagan oposiciones para entrar en la Guardia Civil en el escárcito o 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 la mitad no van a entrar porque son nacionalistas extremistas y separatistas pero yo siempre pongo el ejemplo de con 100 personas sobraría no yo sé que con 100 personas no sobraría no no podrían hacer ese trabajo pero con 1000 1000 1000 1000 1000 sobra 1000 1000 1000 sobra para mantener la cultura para mantener la historia para mantener las costumbres y para cuidar de nuestras costumbres y ya está pero solo los que tenemos lengua cultura gastronomía propia el resto no eso no quiere decir que no tengan historia claro que tienen historia pero el resto no el resto no y todo ese ejército de políticos que hay pues oye que se busquen la vida y que trabajen como los demás y que devuelvan que devuelvan lo que han cobrado que devuelvan todo lo que tienen en el banco que devuelvan el 90% lo que tengan en el banco que se queden con un 10% vamos a ver si cuando tú entraste en tu banco tenías 0 pues vas a tener 0 más 100.000 euros o 50.000 euros y gracias eso estoy hablando de los políticos de los asesores pues si tú cuando entraste tenías 0 pues vas a tener 10.000 euros y gracias y para el resto de los políticos lo mismo tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y después a los nacionalistas independentistas pues oye muy claro se les declara ilegales y ya está porque son peores y para estar sentado en el congreso de los diputados tienes que presentarte en toda España no solo en Cataluña y no solo en 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 barra congada no preséntate en todas las provincias de España vamos a ver vamos a ver lo que saca a que no a que no consigues ni por casualidad el mínimo exigible para entrar en las contes que salas pues eso que se aplique bien la ley yo me he dedicado a la política siempre se ha dicho haz tú las leyes y dan en mi los reglamentos y no vas a conocer ni la ley bien amigos míos pues como veis España no se está aquí no se está aquí no se está aquí y eso para estamos hablando de la tropa pues oye muy bien que se preocupen de nuestros soldaditos de nuestros hombres y de nuestras mujeres que se preocupen que se preocupen me parece estupendo me parece maravilloso y vuelvo a repetir a mi me parece fantástico que España nuestras fuerzas armadas y las empresas colaboradoras no hayan nada que no pues es necesario me parece muy bien me parece muy bien igual como a mi me duele a mi solo no a muchas personas que haya youtubers que cuenten absolutamente todo lo que saben con todo el ojo de detalle mal porque estás dando un montón de pistas falsas o verdaderas porque realmente tú tampoco lo sabes porque nadie sabe lo que va a llevar el submarino nadie sabe lo que va a llevar como llevar cargada tú hacéis suposiciones vosotros hacéis suposiciones pero las estáis dando pistas a nuestros enemigos nuestros enemigos algún país algún youtuber extranjero del país que sea da tanta información como hacéis vosotros pensadlo pensadlo pues bien amigos nuestras fuerzas armadas pues se están rearmando obviamente y como veis están muy evolucionadas tecnológicamente y nada me estoy creando cosas y y vendrán pues más más cosas más cosas más reacciones más documentales de temática meditar muy pronto muy pronto pero como ya dije España ha vuelto y ha vuelto para quedar y ha vuelto para quedar para quedar y bueno no voy a despedir porque si no os voy a empezar a hablar y voy a contar cosas y no quiero soy Tom Garcés mando un saludo muy grande desde Valencia España os deseo a todos que tengáis muchísima salud muchas gracias por estar aquí y mañana más que Dios os bendiga hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!